Los invitamos mañana a celebrar con nosotros los carnavales. Hay una manera de hacer fiesta, de disfrutar la vida sin embriagarse, sin hacerse daño ni hacerle daño a nadie. Mañana desde las 12 del mediodía, un programa cultural para que la gente tenga un espacio para divertirse, descansar, desestresarse. Desde las 12 del mediodía, cordialmente todos invitados. El agua bendita, costado de mi mano derecha, bienvenido siempre. No olviden adquirir su boleto para la rifa del vehículo Renault Logan 2024, que está en la puerta, cinco dólares, y nos ayuda a la construcción de la cubierta del Campo Mariano. Mil gracias por su gentil colaboración. Queridos hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levanten su mano derecha, inclinen su cabeza, respondan, amén. Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, les derrame la abundancia de sus bendiciones, y los guarde sanos y salvos durante todo el tiempo de cuaresma. Amén. Que en el tiempo de cuaresma, Dios bendiga a su familia, su trabajo, Él escuche sus oraciones, y los acompañe en el duro camino de la vida. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, feliz noche, felices carnavales. No se olviden, el miércoles de ceniza, participen de la Eucaristía. Reciban la ceniza, que Dios los bendiga, la Virgencita los acompañe siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. El agua bendita al costado de mi mano derecha. Cantamos. No se olviden. ¡Gracias!